El canal 28 en Chihuahua se ha colocado como el medio mayormente comprometido con los intereses sociales. Es un canal social, no comercial, no gubernamental, cuya programación atiende exclusivamente el bienestar común. Sus programas de televisión, en formatos que despiertan el interés de la población, orientan y concientizan a los televidentes sobre la problemática actual. En el programa Encuentro, grupos diversos y plurales analizan y proponen en un ejercicio de expresión libre. El noticiero local ABC Noticias informa día a día con objetividad el acontecer noticioso de la entidad en un tratamiento responsable y respetuoso de los reportes informativos. La orientación social es un compromiso que se cumple en Yo Pregunto, donde cada día de la semana acuden profesionales de la medicina, el derecho, la psicología o el tratamiento a adicciones para responder todas las dudas de la población. Además, la comunidad cuenta con un espacio diario, Poder Ciudadano, para señalar o reconocer la labor a independencias o empresas comerciales. El panorama nacional tiene su cobertura por las mañanas con la transmisión del programa MBS Noticias con Carmen Aristegui, por la noche con José Cárdenas Noticias en Claro. Las notas internacionales son presentadas por el noticiero de la cadena DW, con sede en Alemania. Por la tarde se transmite el noticiero Expectativa a Noticias y cada hora un corte informativo en Noticias al Minuto. El Canal 28 se ha colocado como la televisora que mayormente promueve los derechos humanos, con cerca de 20 mil mensajes transmitidos al año. El Canal 28, con su unidad móvil, ha dado cobertura especial a eventos de relevancia como las festividades del grito, informes de gobierno, desfiles de eventos deportivos y culturales. De esta manera, el Canal 28 se ha convertido en los hechos en la televisión alternativa en México, la televisión social.